¿Te has dado cuenta, de que este pensamiento yo, no está siempre presente? ¿Se trata, de una forma de pensamiento fugaz, no permanente, que viene, y va? ¿Recuerdas la última vez que estabas conduciendo, y te diste cuenta, de que no había ningún pensamiento yo estoy conduciendo? ¿Sólo había conducir, sucediendo? Así es, que el conductor, a veces está allí, a veces no. Sin embargo, el conducir, sucede perfectamente. Ya sea que tú estés allí, o no. Detente ahora, y ve esto. No, hay nadie. Nadie, que esté haciendo algo. Nadie lo hace. Nadie está respirando. Nadie, está haciendo los sonidos. Los sonidos, simplemente suceden. Escuchando los sonidos, está sucediendo. La ilusión, es que tú, los estás escuchando. Que hay alguien aquí, sentado en una silla. Y que ese alguien, ese individuo, está escuchando sonidos sucediendo. Todo, simplemente es el ser. La vida. La vida, la vitalidad, es lo que está sucediendo. Y en esta vitalidad, surge la idea, de que hay alguien. La idea, de que soy una persona, surge. Eso, es absolutamente perfecto. Está bien. Es el juego. No está ni bien, ni mal. Es lo que sucede. Cuando un individuo, surge, cuando el yo surge, el apropiamiento sucede. La idea, esto me está sucediendo, a mí. Yo soy, el que está respirando. Yo soy, el que está escuchando los sonidos. Yo soy, un individuo. Yo soy, el individuo separado, al cual, la vida le está sucediendo. Y para sentirme más cómodo, necesito controlar esa vida. Necesito buscar placer, y evitar el sufrimiento. Ese, es el juego. Es perfecto. Está absolutamente bien. Es la vida, sucediendo. Es el ser, siendo. Es el ser, pretendiendo ser una persona. Es el uno, siendo dos. Pretendiendo, ser dos. Es el juego. Pero, en esa separación, hay un sentido de pérdida. Hay una sensación, de que hay algo, que no está completo. A menudo, en el mundo personal, eso es percibido. Hay millones de personas, no necesariamente sintiendo, que algo falta todo el tiempo. Muchos están disfrutando, y muchos no. Pero por debajo de todo, hay un desconfort. Una sensación, de que falta algo. Y para llenar esa carencia, las personas hacen todo tipo de cosas. Como intentar convertirse, en ricos, o ser buenos en las relaciones, o convertirse en cristianos, o budistas. O convertirse, en personas equilibradas. Como los terapeutas, que se convirtieron en personas equilibradas y perceptivas, que ya han superado, sus bloqueos emocionales. Todo es para satisfacer, un sentido de pérdida. Un sentido de que hay algo, que no está realmente completo. De un secreto que está ahí, pero que no puede ser visto. Entonces, nos llenamos con todo eso. Y una de las cosas que hacemos con este hueco, esta carencia, es intentar llenarlo, con algo llamado iluminación. La gente, escucha nombrar algo, llamado iluminación, o liberación. Entonces, van, y escuchan hablar de alguien, que enseña la iluminación. Y sienten, que es otra manera de, tal vez, esta sea la forma, de sentirme completo. Porque esto, suena como la mejor actividad, para satisfacerme. Entonces, vamos a ver a maestros. Y en toda nuestra vida, hemos creído, como individuos, que el esfuerzo trae resultados. Vivimos en un mundo, de metas personales. Y vivimos en un mundo, de anticipación. Siempre va a ser mejor, mañana. Entonces, recurrimos a instructores. Y la mayoría de los instructores, y los llamados maestros, nos enseñan como individuos, que para que la unidad aparezca, o nos iluminemos, debemos convertirnos en algo. Como quedarnos quietos, o abandonar al ego. No importa, lo que sea. Siempre es una larga lista. Por ejemplo, meditar. Y otra vez lo que sucede, es que, de alguna forma, el sentido de la persona, es reforzado, una y otra vez. Siempre se acerca a mío. Todo, es por mí. Yo, tengo que enriquecerme. Yo, tengo que ser bueno en el trabajo. Yo, tengo que ser buen amante. Yo, tengo que iluminarme. Y en cierto sentido, desde el primer momento de separación, ese primer pensamiento yo, que aparece en una edad muy temprana. Desde ese momento, la búsqueda comienza. Desde ese momento de separación con el todo, aparece el buscador. No hay nadie que no busque, siempre que exista la persona. Entonces, buscar sucede. Y en el momento en que surge ese pensamiento yo, el soñador es creado. Y construido a través de la vida, convirtiéndose en el soñador del sueño, llamado, soy una persona en el mundo. Hay un mundo ahí afuera, y yo soy una persona, que tiene que negociar con el mundo. Entonces, la función de esa aparente persona, es soñar. Solo soñar. Es el soñador. Y soñamos, que podemos iluminarnos también. Si voy a ese maestro, o aquel, puedo convertirme en un iluminado. Es otra parte del sueño. Despertar, es darse cuenta, de que no hay nadie. Despertar, es despertarse del sueño, de que hay alguien. Cuando el sueño y la idea de que hay alguien desaparecen, cuando el buscador ya no está más, aquello que es visto, se vuelve evidente. No cae de ningún lugar. Es todo lo que es. Lo que buscamos, es todo lo que es. Lo que buscamos, ya es. Lo es todo. Lo que buscamos, es la vitalidad. La vida, que ya es. Es la vida misma, sin nadie ahí, que esté vivo. Solo es la vida misma. Es como estar sentado en una silla. La respiración, está sucediendo. El estar sentado en una silla, está sucediendo. El escuchar esta voz, está sucediendo. El escuchar sonidos, está sucediendo. Esta, es la vida misma. Este, es el ser. Nunca vino, y nunca se fue. Siempre ha sido, la vitalidad misma. Y podrías salir, e irte corriendo lo más rápido posible para escaparte de la vitalidad, y seguirías siendo la vitalidad. Podrías resistirte, a lo que está siendo sugerido aquí. Y resistirte a la vitalidad, es también la vitalidad. Evitar la vida, evitar ser esto, es también ser esto. No hay nada, que no sea la unidad. Que no sea la vitalidad. Todo, es la vida misma. Y de alguna manera u otra, el soñador cree, que tiene que encontrar la vitalidad. Que tiene que encontrar el ser, la unidad, la iluminación. Entonces, gastan su tiempo, en encontrar la iluminación. Eso, también es la vitalidad. No hay nada correcto, o incorrecto en eso. Es absolutamente lo que es. Y luego, la gente escucha, o se da cuenta, que lo que buscan, no lo pueden encontrar. Hay alguna realización con algunas personas, de que no pueden encontrar lo que están buscando, y que no necesitan buscarlo. Y la idea de ser un individuo separado, de repente, se desvanece. Y ahí está, aquello que es visto. Y aquello que es visto, es ser, lo que es. Esto, el respirar, el estar sentado en una silla, es ser lo que es. La fuerza vital, el ser. Absolutamente simple, y muy ordinario. No se trata, de grandes eventos. Convertirse en un gran esto, o aquello, es la absoluta ordinariedad, de, estar sentado en una silla. Luego, el milagro, es cuando tú, estás sentado en una silla. Todavía estás haciendo algo, todavía estás buscando algo. No estás realmente, sentado en una silla. Estás esperando al siguiente momento. El milagro, es que cuando ya no estás más, cuando ya no hay un sentido de yo, de ser alguien, entonces, sólo queda, sentado en una silla. Y luego, la maravilla llega. La maravilla de un niño, acerca de esto. Esto, es lo que anhelamos. La maravilla, como cuando éramos niños, acerca de esto. El amante perfecto. Nos encontramos con el amante perfecto, que nunca nos ha dejado. Nunca nos ha abandonado, y nunca lo hará. Es el amante constante. Ser puro, y atemporal. Y luego, el juego se convierte de ser una búsqueda, a ser una celebración. El despertar, es simplemente, la celebración de la vitalidad. De la vida, que es. Así que, podemos hablar juntos, acerca de esto, aunque nunca podremos, describir la liberación. Nunca podremos, describir la maravilla de esto, pero podemos conversar juntos. Las palabras, apuntan hacia algo más allá, de las palabras. Las palabras, son conceptos, que apuntan hacia eso, que no es conceptual. En cierto sentido, es posible llegar a ver, que esto, es lo que es. No que al final de esta conversación, va a suceder esta tarde, o durante la semana. O si el responder las preguntas correctas, o preguntar lo adecuado, sucediera. No. Eso no lo será. Esto, es eso. Esto, es eso que es. Eso que ya es, y siempre es. Nunca dejó de serlo. Entonces, ya lo tienes. Puedes irte a tu casa, y yo me puedo ir a mi casa. Esto, ya es eso que es. No necesitas a nadie, que te enseñe. No necesitas un maestro. ¿Cómo podría enseñarte a respirar, o a sentarte en una silla? Porque alguien tendría la arrogancia, de enseñarte a ser, cuando lo único que existe, es ser, esto, es en verdad, sencillo y directo. Todos los maestros del hacer, te están enseñando, a convertirte en algo. Todas las enseñanzas, son de convertirte en algo. Convertirte en alguien más sereno, convertirte en lo que sea. Siempre tienes que convertirte, en eso. Nunca lo eres, sino que tienes que convertirte en eso. Si lo intentas un poco más fuerte, llegarás. Es absurdo. Tú, ya eres eso. Tú, eres esto. Esto, ya es. La unidad, la totalidad, es el amante perfecto. Porque nunca te deja. La gente, cuando se libera, me dice. Es sorprendente. Porque lo que siempre estuve buscando, nunca me dejó. Siempre ha estado aquí. Siempre ha sido esto. Lo que es. Lo que ellos anhelan, nunca los abandona. Está constantemente aquí. Mucha gente, se siente atraída por este mensaje. Y cuando vienen y lo escuchan, lo rechazan. Lo repelen. Esto es debido, a que los opuestos, se atraen y se repelen entre sí. Este mensaje, les hace enfrentarse directamente, y a la persona, al yo, esto no le gusta. Porque de alguna manera sabe, de alguna manera es absolutamente conocido, que cuando la persona escucha este mensaje, acaba desapareciendo. La persona, pierde su identidad. Lo cual, es la liberación en sí. La liberación, no es más que la pérdida, de la identidad. Del yo. La historia, sólo es para el individuo. La persona. El pequeño yo, la identidad separada, es la historia. No hay historia, fuera de la entidad separada. Cuando el sueño de la separación emerge, el reloj comienza a hacer tic-tac. Y la aparente historia del yo, comienza. Aparentemente. Es sólo en apariencia. Sólo una ilusión. Pero, dentro de esa historia, emerge. Debo hacer, que mi vida funcione. O, yo debo encontrar la iluminación. O cualquier otra idea que subeja. La liberación, es simplemente, el colapso de toda esta historia. De toda la idea, de que hay una tal cosa, como el tiempo. Un destino mío, a perseguir, o cambiar. Una deidad, fuera de mí. Eso, simplemente colapsa, en el momento de la liberación. No queda otra cosa, más que el mismísimo ser. El cual, es indescriptible. Al individuo, eso le da miedo, antes de la liberación. Porque después de la liberación, no queda nadie a quien adjudicarle ese miedo. Porque no hay nadie. Sólo queda, ser. Sólo hay vida. Solamente, la vida sucediendo. Así que, no es nada especial. Es totalmente ordinario. Simple. Luego de la liberación, todo continúa sucediendo como antes, pero para nadie. En un sentido, es completamente ordinario. Y en otro sentido, es simplemente maravilloso. Es en realidad, recordar. Regresar, al permanente asombro infantil. El niño que se asombra, por cada cosa que haya a su alrededor. Y se siente maravillado. Así que, después de esto, de la liberación, es vivir maravillado. Hay una dulzura gentil. Un gentil asombro, acerca de todo. Por cualquier cosa. No le pasa a la persona, sólo sucede el asombro. La persona, el yo, ya no aparece. No aparece el enojado, por el atasco en el tráfico. El enojo, puede suceder. Pero no hay nadie, que esté enojado. Toda esa noción, de una entidad, que es dueña de algo, ya no está ahí. La vida, siempre es fluir libremente. Así que, todas las expresiones, de la vida, irritación, enojo, tristeza, elección, etcétera, todo está ahí. Después de la liberación, sólo está la vida sola. No hay nada más. Esto, es todo lo que hay. Esto, es lo sin forma, en la forma. Esto es el vacío, lleno. Es la nada, y el todo. Es la energía sin límites, que es la nada, siendo todo en simultáneo. Esto, es todo lo que hay. Y es completamente libre. Es energía sin límites, es totalmente libre. No tiene autoridad. No hay ninguna autoridad sobre ella. Es libre de autoridad. No tiene propósito, no tiene significado, simplemente, es lo que es. Y básicamente, es todo lo que hay. Y está más allá, de la idea de necesitar conciencia, presencia pura, o sapiencia. Es libre, se mantiene sola, es caótica. Y además, es como el mago. Porque esta energía sin límites, puede ser cualquier cosa. Puede moverse más rápido que la luz, y estar totalmente vacío, en simultáneo. Y también puede aparecer, como una energía fruncida. Puede convertirse en lo que guste. En la fisiología humana, esa energía fruncida, aparece como un sentido de separación. De pronto, hay un alguien. Aparece un yo. Y aparece, en una realidad artificial. Aparece en una realidad, que es totalmente finita. Es una realidad, que sólo abarca sujeto, y objeto. Es una realidad, de sujeto-objeto. Es una realidad dual. El yo, vive en esa realidad. Y sólo puede existir, en esa realidad. Así es como existe. Y de alguna forma u otra, cree ser real. Yo, soy real. El yo, crece rodeado, de muchos yoes. Obviamente. Y mientras más crece rodeado, de otros aparentes yoes, más se convence, de que es real. El único problema, acerca de este sentido, de vivir en una realidad, de sujeto-objeto, es que en realidad, es profundamente insatisfactoria. Hay un sentido, de que algo falta, y que algo se ha perdido. Porque todo lo que se experimenta, es experimentado, como un objeto separado. Y entonces, empieza la búsqueda, en un nivel más profundo. Todos los que viven, en esa realidad separada, también están buscando. Pero para los sensibles, hay una búsqueda más profunda, para encontrar, lo que podríamos llamar, la realización. Porque las personas, que son sensibles, no se sienten realizados, en esta realidad separada. Pero, la entera naturaleza, de esa realidad, es finita. Es una realidad, de sujeto-objeto. Es dual. Y lo que el buscador, está buscando, en la realidad finita, es realmente lo infinito. Y el buscador, no puede encontrar, lo infinito, en lo finito. Así que, todo el esfuerzo, de buscar la realización, es fútil. Todo ese esfuerzo, de yo encontrando, la realización, sólo hace que el yo, se haga más, y más grande. Y el sentido, de separación, se refuerza mucho más, por este esfuerzo, de encontrar algo, que está más allá, de la experiencia, del buscador. Porque es una energía infinita. Y el buscador, sólo puede experimentarse, a sí mismo, y a su realidad, en lo finito. La libertad, es la repentina disipación, el repentino desvanecer, de esa energía. La cual, siente que es real, y siente que está viviendo, en su propia realidad, y siente que puede encontrar algo. La liberación, la libertad, es el fin de la energía, de la búsqueda. Esta energía, colapsa. De pronto, se desvanece. De pronto, ya no está ahí. Y todo lo que queda, es desconocido. La energía de la separación, la energía de la separación colapsa, y no queda nada, que sepa que ha colapsado. Lo que queda, es lo que es. Lo que queda cuando el buscador, colapsa o se desvanece, es completamente desconocido. No se puede describir. Pero podrías decir en palabras, que todo lo que queda cuando la búsqueda termina, es lo que ya es. La energía de libre flujo, y sin límites. El mismo ser. La separación, es una energía. No es un pensamiento, una creencia, o una idea. No se puede alcanzar la iluminación, mediante el pensamiento, o ideas, o creencias. La separación, es una energía contraída. Y la liberación, es simplemente, el derretimiento y retorno de esta energía. en el todo. Es la descontracción de la energía de la separación, que se expande, y se funde en la fuente. Todo esto, es simplemente la nada, apareciendo como algo. Esta es una apariencia de la nada, y no tiene propósito, o significado alguno. Lo único que busca propósito, y significado en esto, es el yo. El yo, quiere propósito, y significado. Quiere una esperanza. Vive en sueños y esperanzas, de algo que será mejor. Sin darse cuenta, que esto, ya está completo. Ya está realizado. Toda la energía de la búsqueda, la energía del yo, es una energía contraída. Es una energía sin límites, que aparenta ser contraída. Y esta contracción puede derretirse, de vuelta hacia lo ilimitado. Se expande, para fundirse nuevamente, con la totalidad que es. Las personas, quieren que se les enseñe, o se les guíe, cómo encontrar algo por sí mismo. La búsqueda espiritual, es otra forma de materialismo. La búsqueda espiritual, es simplemente, conseguir algo para el yo. Lo que se está sugeriendo aquí, es que hay algo más allá de eso, que no se puede agarrar. Que no se puede enseñar. Que no se puede compartir. Que ni siquiera se puede entregar. Todo lo que hay, es lo que sucede. No hay alguien, que puede elegir, o hacer. No hay ningún hacedor. Las cosas, simplemente suceden. Docenas de personas, que vienen a mis charlas, podrían comprender esto, en dos minutos. Ellos lo comprenden, pero aún son un yo, que ahora tiene una comprensión. El yo, es una ilusión. Una energía, de sentirse separado. Y esto, no es libertad. La libertad, no tiene que ver con una idea. No es sobresoltar un pensamiento, o una idea, o el cambio de un sistema de creencias. Se trata, sobre un cambio energético, o un aparente cambio energético. Salir de un contraído sentido, de ser separado, a uno sin límites. Cuando el sentido, de separación colapsa, hay un reconocimiento, de que este colapso, fue el final de algo, que nunca sucedió. Se trata de la muerte. El final de esta energía, del yo separado. Y cuando el yo separado, desaparece, muere, entonces, todo está libre. Y lo que queda, es lo que es. El todo. La vida misma. No hay nada, que le suceda a alguien. Solo es, el suceder mismo. El yo tiene miedo, y rechaza este mensaje. Porque la única forma, en que el yo puede seguir existiendo, es sabiendo o soñando, que es real. El yo vive en un sueño, llamado yo soy real. Y piensa que puede encontrar la iluminación, o completitud. Pero nunca lo logrará. La iluminación, es la ausencia del yo. Así que el yo, anhela su propia ausencia. Lo cual, es lo que la liberación es. El único problema aquí, es que cuando la liberación ocurre, no queda nada ahí. Nadie, que conozca eso. El buscador, el yo, desea la iluminación, pero no quiere morir. La iluminación, es la total ausencia de yo. Esta, es la gran paradoja. El yo, no puede aniquilarse a sí mismo. La muerte del yo, es algo, que simplemente sucede. Lo que realmente quiere el yo, es encontrar una respuesta conceptual, para así poder continuar viviendo, con una fórmula para la vida, o una manera de vivir. Está buscando una fórmula, y no hay ninguna. Todo lo que hay, es la vida misma. No hay nadie. Solo la vida misma, manifestándose. Las emociones, pueden emerger. Al igual que los pensamientos. La ansiedad, puede emerger. Cualquier cosa, puede emerger. Pero no emerge para nadie. No hay un alguien, que esté ansioso. Solo hay energía. Hay emociones. Hay sonidos. Y todo eso, emerge, o surge de la nada, y regresa a la nada. No hay nada ahí, que la separe. Solo es, lo que es. Y eso, es libertad. La preocupación, es una idea que emerge. Si hay una historia, que hubiera que resolverse, el cerebro funcionará, para resolver esa historia. Pero no hay nadie ahí, preocupándose. Es solo el cerebro, funcionando de una determinada manera, para lidiar con la circunstancia. El buscador, está desesperadamente asustado, de su propia ausencia. Pero, en cambio, es la única cosa que desea. Así que cuando escucha esto, corre a su máxima velocidad, para evitar su propia disolución. La mayoría de las personas, vienen a estas reuniones, e inmediatamente corren, hacia eso que creen, o sueñan que podrían hacer, o saber, para seguir alimentando esa identidad. Este mensaje, es totalmente impersonal. Y por eso, mucha gente piensa, que no es muy amoroso, o compasivo. Pero la única compasión que existe, es la compasión que arroja luz, acerca de la ilusión del aprisionamiento. La única compasión verdadera, es la que libera a esta persona, aparentemente aprisionada. No existe otra compasión. Toda idea de que debes ser agradable con la gente, o de tratar de ayudarlos con el sufrimiento, es otro acuerdo, sucediendo entre las personas. Entre los yoes. Sigue siendo, parte del sueño. La verdadera compasión, es amor incondicional. No trata de complacer a la gente. No se trata de ayudar a la gente, a sentirse mejor, acerca de ellos mismos. Eso, también está bien. No hay nada malo en ello. Pero este mensaje, está señalando algo, que está más allá, de todo ese drama. Este mensaje, sólo está realmente disponible, si hay apertura. Una preparación, estar preparado, para ir más allá, de la sensación del sí mismo, queriendo algo. Gracias. 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 Gracias.